Si viajó al futuro, no puede más de la emoción Y lo mejor es que sabe cómo va a ser el 2015 2015 Fui al futuro, llegué justo al pedicuro Fui a 2015, recuerdo si un esquince Un gato presidente, pase para pente Y perros con humanos y el tatuaje de un banano Famoso seré, al baño iré Todas pelis nuevas y no puedo más de la emoción Piratas, muertos, vivos, superhéroes, videojuegos Un viaje y mil locuras, en 2015 El futuro loco es 2015 Selva con hotel, amigos de papel Locura, amigo artista, todos raros Mejor Un helado Ideal Disney y Exi Es total En 2015 En 2015 Lo que viene es genial Disney y Exi es lo más En 2015 Film Quer irte Eh Digunta Ver Tranquil Mar Jun 0 Lore